Ante los diversos escenarios y temática que ha generado controversia y preocupación al interno del Estado de Honduras, su eminencia cartenal Óscar Andrés Rodríguez ha manifestado de manera exclusiva para su IAPA Medios que es necesario la renovación del convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Pues ojalá que la renueven, eso es el pensamiento de la mayoría de nuestro pueblo. Monseñor Ángel Garachana, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, considera que aún es necesario que misión se mantenga en el país, manteniendo la línea de la lucha contra la corrupción. Nos preocupa a dónde se está llegando, por qué ya hace días no se ha renovado el convenio o el acuerdo tal como estaba, qué diálogo se está teniendo. Si se llega a una nueva forma, entonces la preocupación es que tenga que pasar por el Congreso y no sea aprobada. Así que hay un deseo de que siga. Otro de los temas que ha venido tomando mayor fuerza en los últimos días es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, a lo que el Cardenal Rodríguez se ha referido. Bueno, ya hemos hablado hasta la saciedad. Ese tiene que ser reformado. Así como está, no es un documento que vaya a ayudar a la justicia. También Monseñor Ángel Garachana manifestó que es necesario tomar en cuenta todas las indicaciones que se han dado por parte de la sociedad civil buscando favorecer al pueblo hondureño. Tantas peticiones expresas, que no se deje de lado, como diciendo, bueno, pues ahí sigue y punto. Que se tengan muy en cuenta las peticiones que ha hecho tantas instituciones a las cuales también se ha unido la Iglesia Católica. Por otra parte, los purpurados se han pronunciado ante el fenómeno migratorio y las caravanas que han surgido con mayor fuerza en las últimas horas. La caravana indica hasta dónde llega la necesidad. Organizar en estos momentos una caravana está indicando que la situación de las personas es una situación dramática, casi desesperada. Como diciendo, tengo que salir, tengo que buscar trabajo. Para mí, para mí, la pregunta y el reto principal está en nosotros, está en Honduras, en nuestro gobierno. ¿Qué proyecto político? ¿Qué hacer? ¿Qué diálogo entre todos? Estas han sido las reacciones de su eminencia al cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el titular de la conferencia episcopal en Honduras ante los temas que generan preocupación en la sociedad hondureña, esperando el bienestar para el mismo pueblo hondureño. Desde Suyapa Medio, sin notificaciones, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luín Durón, les informó Josué Varela.